muy buenas a todos bienvenidos al canal justo volvemos del vídeo anterior donde hemos hablado del cofre de rst donde nos dan mineros aleatorios y quiero hacer lo mismo para el cofre del rlt este es un cofre nuevo que me he dado cuenta que han puesto pues con este mini evento a lo mejor estaba anteriormente pero no me fijé y vale unos 5 rt que como si habéis estado en el vídeo anterior que os dejaré por aquí al final del vídeo para que lo veáis este estos 5 rlt son el equivalente a estos 750 rst más o menos lo que pasa es que el rst como ya sabemos es mucho más fácil de obtener lo obtenemos de las diarias y el rlt es un poco más difícil vale tienes que saber ya más del juego o hacer compra venta en el marketplace hacer la semanal que nos da 5 rlt o vender piezas es como un poco más elaborado por así decirlo o vender mineros por supuesto así que vamos a ver lo mismo que mineros nos trae este cofre y si merecen la pena o no vamos allá lo primero vamos a ver el nemesis este es el que mejor de todo el cofre evidentemente es el que tiene menos probabilidades de que esto que y son unos 450 mil gbhs y 0 5% de bonus como veis es buenísimo y se está vendiendo unos 70 rlt pero tenéis que tener mucha mucha suerte para que os toque eso sí a alguien le puede pasar y triunfar pero muchísimo luego tendríamos los lilas más probabilidad aunque también más difícil y hay un gran salto de poder sería el núcleo 100 mil gbhs y 1,5 por ciento de bonus y 14 rlt es a lo que se está vendiendo así que seguiríamos teniendo ganancias y como veis todos todos estos mineros a diferencia de los del season todos tienen bonus así que ya los hace un poco más interesantes y después el segundo de estos sería el prestila son estos mineros todos bastante parecidos 100 mil gbhs y 1,5 por ciento de bonus y lo mismo está ahora mismo unos 14 rlt la verdad es que estos mineros han bajado mucho mucho su precio antes estaban muy caros yo no recuerdo si los compré así con esta oferta diría que si igual a lo mejor incluso a 20 rlt pero todos todos van bajando en el juego al final es lo que hay salen muchos nuevos mineros y los que ya existen van bajando pero eso también nos ayuda a nosotros a seguir creciendo más rápido así que bueno pasaríamos después al apartado de los azules un poco más de probabilidad a mí sólo he conseguido uno una vez pero nunca de gasto de rlt sólo gastar como mucho uno de esos cofres de rst por temporada para probar suerte pero esto del rlt no me gusta después de una semana para conseguir los cinco rlt no me gusta gastarlos a la suerte pero sé que hay gente pues que ha tenido suerte realmente así que bueno vamos al shifter el shifter son unos 40.000 terahashes y un 1 por ciento de bonus nada mal y se está vendiendo unos 5 46 rlt así que aún así pues saldríamos ganando por lo menos si el minero se vendiera luego el mycelium sería éste es tampoco más caro pero son 35.000 hash y un 1 por ciento de bonus y se vende por unos siete rlt lo digo si se vende y para acabar de esta categoría tendríamos el serenity que son 30.000 geohashes y un 1% de bonus además está vendiendo unos 5 rlt también así que hasta aquí todo bien realmente si tenéis suerte y os toca alguno de estos vais bien el problema de estos cofres es que lo más común igual que en los cofres de rlt lo más común es que nos salgan los de abajo y ahora empezaréis a ver cómo todo baja y ya no compensa el nook 26.000 geohashes y 0.5% de bonus 1 rt el blaze 26.000 geohashes y 0.5% de bonus 2 casi 2 rlt tampoco el drifter 24.000 y 0.5% de bonus 1 rlt y después el rumi este es el último serían 22.000 geohashes y 0.5% de bonus por 1 rlt así que como veis realmente los que os más os va a tocar va a ser estos que preferís vosotros darle a la suerte intentar conseguir uno de estos que son muy buenos o uno de estos simplemente para recibir el retorno porque no hay más y encima el retorno si conseguís vender el minero claro o arriesgaros a conseguir uno de estos que por los 5 rlt que se está costando el cofre tenéis todos estos mineros que hemos ido viendo el rumi el drifter el blaze el nook son cuatro mineros entonces tendríais es que lo mismo exactamente podríais conseguir estos cuatro mineros así que bueno ya dependerá de cada uno si queréis probar suerte porque ya tenéis estos mineros o porque los mineros lo dicho de 0 a 5 rlt ya nos compensan y preferís pues dar la suerte a ahorrar otros 5 rt y ir a por los mineros de 10 rt que es lo que yo haría como ya habéis visto en el vídeo anterior hay muchísimos y muy buenos entonces bueno dependerá de cada uno yo simplemente subo el vídeo para que veáis estos cofres veáis las recompensas sé que mucha gente ha tenido suerte y se ha tocado uno de los buenos pero también sé que hay mucha gente pues que no ha tenido suerte y ha perdido y como que no tenía la información porque simplemente es una caja voy a probar suerte pueden tocar todos estos mineros no pues bueno pues le doy y no tenían la información han gastado los cinco rlt y luego vienen en plan es que me ha gastado todo lo que he conseguido esta semana y me ha tocado el minero de un rlt perdido dinero entre comillas y podría haberme comprado pues lo dicho estos cuatro mineros enteros y haber multiplicado así pues nuestro poder y bonus además porque todos tienen bonos entonces yo simplemente hago estos vídeos para informar y que estáis al tanto por supuesto dejad en comentarios si habéis probado alguna vez vale yo del rt no he hecho pero de resete sí y al final más o menos es lo mismo lo que digo lo único es que es más fácil conseguir el rt pero más o menos es lo mismo tampoco debería hacerlo pero de vez en cuando te apetece un poquito probar suerte igual que comprar lotería algún día puede pasar y he conocido gente pues en la comunidad que le ha pasado y ha tenido suerte pero bueno dejadlo en comentarios si habéis probado y qué tal y nos vemos en un siguiente vídeo con nuevas noticias de roller coin sobre todo seguir con el evento hasta donde podamos porque este mini evento es muy bueno y también seguir con el season pass porque realmente este sí que es bueno yo voy avanzando muy poco a poco porque no hago todas las diarias como veis hago 8 de 10 y hasta aquí y sólo hago un poco más de motivación el día que consiga algún referido que es pocos días entonces ya así que me motivo un poquito y intento hacer alguna otra misión también hay días de esos que pasa que tienes que hacer la misión de gastar 15 porque ya sabemos que hay una semanal de gastar 35 así que lo separó en varios días pero bueno la verdad es que eso es muy muy interesante esta temporada así que merece la pena pues intentar esforzarse un poquito más aunque sean los últimos días para llegar un poco más lejos y sobre todo puedes intentar conseguir esos cienes reletes para ver al final de temporada si nos compensa o no gastarlos también por supuesto pasaros por mi canal para simplemente ver que he colgado un vídeo de una guía completa de roller coin vale al final es una guía que dura mucho realmente lo siento es un vídeo muy muy largo pero está todo explicado para apartado por apartado de roller coin así que si os interesa algún apartado podéis pasar por ahí directamente a ese apartado porque al final está separado como veis en distintos apartados así que sería fácil localizar el problema que tengáis y si hay algo pues que no explico en la guía o algún error cualquier cosa dejarlo en comentarios y así pues en un mismo vídeo tendremos resumido todo el juego para toda esa gente pues nueva o que tiene muchas dudas etcétera y si no pues simplemente pasaros por la comunidad y así hablaríamos de todo que hablando de la comunidad ya podéis votar el siguiente yate que os guste bueno las siguientes dos rondas que serían estos de aquí la ronda 3 que tenemos el helmer versus camper y la ronda 4 que tenemos el de asepsif y clúster algunos creadores de estos ya los conocemos botad simplemente el barco que os guste más y listo y pasaros por la información para leeros sobre todo esta parte de aquí que intenté explicaros el otro día no sé si quedó muy claro pero básicamente lo que tenéis que hacer es anunciar publicitar más bien el minero que os guste más de estos de yates el que queráis que sea el ganador el que os guste más lo que sea publicitarlo en distintas redes sociales o grupos de telegram lo que sea que no sea en vuestra propia comunidad y vosotros aquí en el formulario que se ha dejado relisco en dejar el vuestro nickname de discos y el link donde habéis publicado esto por supuesto tienen que ser sitios públicos y si habéis puesto en el formulario pues vuestro nickname cinco links válidos participaríais en este pool donde recibiríais al final de esta carrera un premio en rlt que el premio de rlt dependerá de los links válidos que haya puesto la gente como veis aquí cada link válido que será comprobado adecuadamente sumará cinco rlt a ese pool y luego ese pulso repartirán todos los participantes para que te cuenten como participantes repito lo dicho tenéis que poner cinco links y que sean válidos así que no me preguntéis a mí soy muy nuevo en redes sociales entonces no tengo cinco comunidades públicas o redes sociales que me siga mucha gente donde pueda promocionar esto y entrar aquí al concurso como se llama entonces bueno espero que vosotros sí que tengáis más suerte tengáis bastantes comunidades donde que no sea la vuestra por supuesto sino alguna conocida con mucha gente donde promocionar rollercoin y el barco que queréis que gane y que espero que esos links os cuenten y así pues tengáis un premio de rlt final pues siempre me gusta que mi comunidad los que me estáis viendo pues recibáis rlt de muchos sitios y así pues vayáis creciendo la página y ayudándonos entre todos así que ahora sí que os dejaría muchas gracias por verme y hasta la próxima